Hacemos nosotros, Super Grupo 4, Secciones Metales Esta vez, atención Y como se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere Y como se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Así, 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 muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere